Iremos a Simón, voy a viva, repuliremos a América Latina, guerra La que mata despacio, suerte, la que guira un espacio Hey cabrón, where are you from? Vienes distinto y por eso te matamos Hey cabrón, where are you from? Somos instinto Hey cabrón, where are you from? Vienes distinto y por eso te matamos Hey cabrón, where are you from? Somos instinto Iremos dos descanso, el escenario interno y el escenario externo que se está viendo ahora Así que nada, bueno, pueden venir, disfrutar, jugar un poco con los instrumentos de prosperidad, levántate y amarrá cabrón 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 Gracias.